de última hora. Se han presentado cargos a una mujer de 20 años que conducía un auto que se estrelló cerca de la calle 60 y Fond du Lac el pasado domingo. Gracias por acompañarnos en su noticiero de las 11, le saluda Monserricosa. En ese accidente murieron cinco personas, incluyendo cuatro niños. La víctima más joven era una niña de sólo un año. La policía de Monserricosa informó que el Kia era conducido por Antonia Sandifer. Supuestamente viajaba aproximadamente a 80 millas por hora cuando chocó con otro vehículo. El límite de velocidad establecido era de 35 millas por hora. Sandifer se enfrenta a 11 cargos por delitos graves, entre ellos homicidio imprudente en segundo grado y conducir un vehículo sin licencia válida. Podría enfrentarse a 165 años de prisión y una multa de 575 mil dólares. Continuaremos informándoles en nuestra página web y en nuestro próximo noticiero con más actualizaciones.